Ahora sí, vamos a presentar en el escenario para todos ustedes Fuerza Musical Celaje Y ahora sí, a bailar, a bailar ¡Vamos, listo, busquizo! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz treinta y cuatro años de vida artística! ¡Gailamos, gozamos! Aquí viene, aquí llega, la comparsa de mi tierra Alegrando, corazón, a llegar los carnavales Carnavales de mi tierra Aquí viene, aquí llega, la comparsa de mi tierra Alegrando, corazón, a llegar los carnavales Carnavales de mi tierra ¡Gracias, Pacucha! ¡Gracias, Santa Guaylas! ¡Llegamos para el Perú! ¡Vamos, listo, busquizo! Carnavales de mi tierra Carnavales de mi tierra La tierra, chanca, donde hombre y mujer Cantan bailando chedilla A llegar los carnavales de mi tierra A llegar los carnavales Como se baila, como se baila en Andahuaylas Como se baila en el Perú Los carnavales, los carnavalitos andahuaylinos En la voz de Pinto Cortizo ¡Mi fuerza musical se laje! ¡Gózcalo, gózcalo! Las mujeres andahuaylinos Son tan lindas y coquetas Jardaneras, muy alegres A llegar los carnavales Carnavales de mi tierra ¡Claro que sí! Las mujeres andahuaylinos Son tan lindas y coquetas Jardaneras, muy alegres A llegar los carnavales Carnavales de mi tierra ¡Claro que sí! ¡Aquí bailamos! ¡Desde Cacucha! ¡Para todo el mundo! ¡Góza, goza! ¡Gózan los carnavales andahuaylinos! ¡Sí o no! ¡A bailar! Vamos plata, vamos gorda A gozar los carnavales mojaditos Con agüita, pica pica y serpentina Vita chicha y cañacito Vamos plata, vamos gorda A gozar los carnavales mojaditos Con agüita, pica pica y serpentina Vita chicha y cañacito Así la ayudamos Así gozamos Nuestros carnavales mojaditos ¡GДа! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.